Alicia Gómez atravesó de nuevo el espejo. La primera vez, su aventura había durado poco, porque en cuanto puso los pies en el otro lado, un viento huracanado la había levantado por los aires y devuelto al punto de partida. Para esta ocasión, había sido más precavida y se había equipado con todo lo que se le había ocurrido que podría ayudarla. En su mochila llevaba una cuerda para atarse en caso de huracanes, linterna, prismáticos y una brújula. También había echado una gorra, una botella de agua y un bocadillo por si las moscas. En la mano llevaba un libro, que era la guía para su aventura. Tras cruzar el espejo, le pareció ver algo que se movía a lo lejos y se dirigía hacia ella. Avanzaba muy despacio, pero casi antes de que acabara de pensarlo, aquello ya estaba allí. No era propiamente una persona, aunque lo parecía, pero cambiaba de forma o se desvanecía según la perspectiva desde donde se mirase. ¿Eres un BVA? Dijo aquello, con voz chillona. Alicia se quedó patidifusa y solo pudo contestar con un escueto, no. Va, pues lo pareces, porque tienes un aspecto lamentable. Y dicho esto, desapareció en la lejanía igual que había llegado. Alicia este encuentro le había contrariado mucho. Ella, que era una chica muy educada, consideraba totalmente inconveniente que aquel extraño hubiera hecho un comentario tan desfavorable sobre su apariencia, por no hablar de lo que le había olido, que la hubiera confundido con un BVA. ¿Yo? ¿Un sujeto blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual? Pues sí que empezamos bien. Creía que aquí las cosas serían muy, pero que muy diferentes. Protestó enfadada Alicia, aunque ya nadie podía oírla. Tras caminar un rato vio a lo lejos un enorme poste en el que se indicaban distintas direcciones. Sin pensarlo dos veces, se dirigió hacia él. La calle por la que circulaba era una especie de avenida muy ancha que debía haber sido asfaltada recientemente, y cuando llevaba recorridos solo unos pocos metros, empezó a notar que el suelo estaba caliente y blando. Desde luego no es muy buen material el que han usado aquí, porque este asfalto se está derritiendo, dijo en voz alta Alicia, que se sentía menos sola, hablando a voces consigo misma. No había acabado de decir la última palabra cuando el suelo empezó a encresparse a su paso como si quisiera impedir que avanzara. Parecía un mar embravecido. No pienso darme por vencida, gritó bien alto Alicia, para quien quisiera oírla. ¿Regresar ahora? Tendría que cruzar otra vez el espejo y volver al viejo mundo de siempre. Ni hablar. Cuando dijo esas palabras le resultaron familiares, pero no era capaz de recordar dónde las había escuchado o quizá las había leído. Para evitar caerse, Alicia iba dando enormes saltos y hasta intentó llegar a las aceras, pero habían desaparecido. En medio del oleaje de asfalto se podían escuchar voces que decían de cuando en cuando, lo importante es que se cree empleo o habrá medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Alicia sabía que si no contrarrestaba aquellas ideas estaba perdida y empezó a gritar sin parar. Trabajo no remunerado o la conciliación es mentira. Pero los mensajes eran cada vez más persuasivos y las energías de Alicia flaqueaban. Estaba mareada y casi a punto de desmayarse cuando aquello surgió como de la nada y le colocó dos tapones en los oídos y se esfumó. Enseguida recuperó las fuerzas y pudo seguir saltando sobre el asfalto hasta llegar a una rotonda. Alicia continuó su camino y cuando llevaba un rato andando oyó a sus espaldas el timbre de una bicicleta. Se dio la vuelta emocionada por si era alguien que pudiera ayudarla y vio que quien conducía era un ratón de grandes dimensiones que llevaba unas gafas con cristales de color violeta. ¡Detente por favor! gritó interponiéndose en su camino. ¡Un ratón! Alicia estaba desconcertada y cuando la bicicleta se detuvo no sabía cómo demonios dirigirse a él. ¿Hablaría su idioma? ¿Debería llamarle de tú o de usted? Con esas gafas casi seguro que era una ratona. Señora ratona, buenas tardes. Mi nombre es Alicia y vengo de escandalosa cosa. Alicia se había decantado por tratarla con toda la cortesía posible. Al oírla, la ratona empezó a temblar de miedo, tanto que sus bigotes se enredaban entre sí. ¡De escandalosa cosa! ¿Y quién eres tú? ¿Quieres quitarme las gafas y que tenga que volver a aquella jaula? Si yo solo soy una pobre ratona. Alicia, después de tranquilizarla con todo tipo de explicaciones sobre su presencia allí, le pidió que le contara su historia. Como habrás podido comprobar sin duda, soy un hámster y no una ratona. Empezó a relatar con voz pomposa, acompañada por un gesto solemne de una de sus patas traseras. Alicia nunca había sido muy amiga de los roedores y desconocía absolutamente las diferencias entre ellos, pero asintió con la cabeza y se mantuvo en silencio. Pues bien, continuó la hámster en tono rimbombante. He tenido que vivir bajo otra identidad para evitar ser reconocida por algunas de las fuerzas malignas que operan en este lugar. Y mientras decía esto, le volvió a temblar el bigote. Mi nombre no importa, proseguía declamando con voz grave el hámster. Yo era una de tantas que vivían exclusivamente para dar vueltas a las ruedas. Todo el día corría y corría sin parar, pensando que encontraría la felicidad, pero nunca llegaba. ¿Y entonces? Dijo Alicia, intentando agilizar la conversación. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Dijo la hámster. Pues que cómo escapó de su jaula y se liberó de aquella rueda. Si es ahora feliz, paseando con su bicicleta. ¿Y dónde consiguió esas preciosas gafas? Alicia necesitaba su respuesta y a ser posible que aquella situación no se alargara indefinidamente. Ah, bien, dijo la hámster. De la jaula no tenía que escapar, señorita. La puerta siempre estaba abierta de par en par, pero estaba tan convencida de que tenía que correr en la rueda que nunca jamás se me habría ocurrido salir de allí. Continuó la hámster con aire ensimismado. Ni siquiera se me había ocurrido pensar que había un mundo entero fuera de ella y que era allí, justamente, donde podría encontrar la felicidad. ¿Y las gafas? Preguntó Alicia. ¿Las gafas? ¿Qué gafas? contestó la hámster. Pues, ¿qué gafas van a ser? Las gafas con cristales de color violeta que lleva en los ojos. Alicia casi no podía reprimir su irritación. Ah, bien, por fin la roedora parecía que iba a llegar al meollo de la cuestión. Pues sucedió que mientras yo corría y corría en la rueda, unas chicas, humanas como tú, iban a repartir papeles por allí. Creo que los llamaban moscas o flyers, no recuerdo bien. Ya al principio ni siquiera las miraba. Me daban verdadero miedo. Pero con el tiempo me acostumbré a ellas. Y ellas a mí. La verdad es que se fue creando una relación. Y la interrumpió Alicia, que empezaba a estar fuera de sus casillas. Pues que ellas hicieron que me diera cuenta de que me estaban suministrando algo para que estuviera atada la rueda por mi propia voluntad. Entre todas pudimos dar con un antídoto. Aunque nunca supe si ese algo me lo suministraban por el aire o en la comida. O quizás... Y las gafas, dijo Alicia casi gritando. Pues cuando fui capaz de bajar de la rueda y me asomé fuera de la jaula, ni veía lo que era, ni era lo que veía. No podía salir de allí a un mundo que no entendía. Ellas me proporcionaron las gafas con cristales de color violeta. Y entonces salí pitando. Y aquí me ves. Ahora doy vueltas a las ruedas de la bicicleta y voy donde me da la gana. De pronto la ratona dio un respingo y gritó. Sube a la bici, sube a la bici, corre. Nos han descubierto. Ahora la bici se había convertido en un tándem y Alicia se subió de un salto al asiento trasero. Pero ¿qué está pasando? Preguntó Alicia temerosa. ¿Quién nos ha descubierto? Es un espía de la lógica de mercado. Me lleva siguiendo desde hace tiempo. Y ahora estará informando de nuestras coordenadas a las fuerzas de escandalosa cosa. Tenemos que encontrar un lugar seguro donde escondernos mientras pasa la tormenta. ¿Qué tormenta? Preguntó Alicia. Pero no recibió ninguna respuesta. La velocidad que alcanzaba era cada vez mayor. Pero por más que pedaleaba, no parecía llegar a ningún sitio. Pronto el cielo empezó a oscurecerse y el viento a arreciar. En unos minutos, un huracán levantaba del suelo todo lo que encontraba a su paso. Alicia sintió un fuerte empujón y salió despedida por los aires mientras la bici seguía su camino a toda velocidad. El viento la arrastraba como a cámara lenta y veía pasar a su lado todo tipo de objetos, animales y hasta otra chica que iba dando volteretas. Intentó agarrarse a ella, pero la sujetó de un calcetín y terminó escurriéndose de sus manos. ¡Qué mala suerte! Lo mismo sabía dónde conseguir las gafas. Se lamentó Alicia, que a pesar de estar en una situación peliaguda, no podía pensar en otra cosa. Fue entonces cuando vio a aquello. Estaba en el suelo intentando volar una cometa. Cuando lo consiguió, la ató a un poste y se subió a ella como si fuera una a la delta. Alicia se dio cuenta de que venía a rescatarla y una lágrima rodó por su mejilla. Empezaba a sentir cariño por aquello. Cuando estuvo a su altura intentó alcanzarla, pero no podía. Alicia rebuscó como pudo en su mochila y sacó una cuerda. La lanzó con todas sus fuerzas, pero un nuevo golpe de aire la empujó con gran violencia. Lo último que oyó mientras atravesaba el espajo fue una voz chillona que gritaba. Si vuelves te estaré esperando. Alicia sonrió. Claro que volvería.